¿Qué pasó? Ahí está, sí, continúa, continúa. Otra cuestión en la cual que se debe de estar el trabajo en la expansión viene siendo el trabajo escapular. ¿Ok? Ese trabajo escapular se debe de mantener siempre en la cuestión de escapulares. Este trabajo que obviamente pueden hacerlo en casa es obviamente trabajarlo de manera de amplitud y cerrándolo, ¿no? Eso es en realidad un trabajo indispensable para poder seguir trabajando esos movimientos escapulares. Se fortalece trapezi, se fortalece romboes, se fortalece lo que son las dorsales. Eso nos ayuda demasiado a fortalecer. Es un trabajo demasiado simple que cualquier persona con cualquier peso corporal lo puede estar realizando. Erróneamente y también me involucro cuando se enseñaba antes, se decía hay que hacer mucha lagartija. La lagartija, el claso de plancha de lagartija, los push-ups, sí se trabaja de una manera muscular, pero de manera ósea, no estamos haciendo un trabajo eficiente. Se tiene que darle a entender al arquero que reconozca sus movimientos corporales para que se pueda trabajar constantemente. Ese trabajo constante de la escapular nos ayuda mucho a percibir, a identificar, localizar y obviamente tener un control corporal de manera eficiente para trabajar la escapula. ¿Ok? Eso en realidad es muy, muy funcional. Aparte de ser muy amigable, es demasiado funcional. ¿Ok? Quiero, este, otra vez retomar el detalle de este movimiento. ¿Sí? Porque este trabajo se hizo con, obviamente, aquí los, la cuestión de las escápulas. ¿Sí? Pero si se fijan, aquí hay un detalle. Aquí, la escápula del arco está hacia abajo, sí, pero el cuerpo está echado hacia atrás. Esta toma, obviamente, fue cuando se estaban haciendo mejoras con este arquero, con Sebastián. Hizo todos los detalles escapulares, pero si no tenemos una estructura derecha bien definida, un rectángulo bien definido, podemos estar trabajando la escápula como un gran maestro y no nos va a salir por ese detalle de posición. ¿Sí? Entonces, primero, lo que tienen que fijarse, arqueros y entrenadores, es que en realidad la posición tiene que estar completamente derecha. Vamos a tener muchos detalles en el cual, si no tenemos una postura derecha, erguida, elegante, obviamente, haciendo un detalle escapular de manera eficiente, el resultado no va a ser el mismo. Va a diferir y va a haber un conflicto demasiado grande en la cuestión del entrenador de por qué está sucediendo eso y por un detalle de cierto ángulo que se inclinó, no sale. Y el arquero decir, oye, pues yo estoy trabajando bien las escápulas. ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? No es eficiente el disparo y el cuerpo se echa para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y sigue echándose para atrás y ese detalle es demasiado, demasiado erróneo. ¿Sí? ¿Cuál es la situación aquí? La situación en la cual es la que tiene una mala postura es porque a lo mejor carece de una buena educación de postura y de control corporal. Se tiene que hacer un buen trabajo en la cuestión física, obviamente para que el cuerpo se mantenga estable, obviamente tener equilibrio. Uno de los ejercicios que yo recomiendo, de manera, pues obviamente que se maneje, que sea eficiente, obviamente también comprobado anatómicamente es este. Involucrar una pelota gimnástica, ¿sí? Para que el trabajo de la escápula, el tren superior se mantenga y el tren inferior se mantenga completamente relajado. ¿Sí? Es aquí, en realidad, lo que nos ayuda mucho a tener una postura completamente erguida. ¿Qué es lo que va a provocar el balón? El balón como no tiene, en realidad, una certeza de mantenerse en el mismo lugar, lo que está provocando con el cuerpo es tambalearlo, es moverlo. ¿Qué es lo que está produciendo en el trabajo del arquero que se mantenga, que obligue a su cuerpo a mantenerse la postura recta y lo va a sentir? Obviamente nos sienten los glúteos, que es el contacto directo que tiene el balón, ¿sí? Y te va a estar tambaleando y el objetivo es que en realidad el core, el centro, abdomen lumbar lo mantengas firme para que tu estructura superior también se mantenga. Y obviamente ese trabajo te va a ayudar a mantener una posición completamente recta. Vas a sentir mejor las escápulas, vas a sentir mejor el tronco, vas a sentir mejor el pecho relajado, completamente suave. Ayuda a tener un excelente control corporal, ¿sí? Ayuda a tener un excelente control corporal en la manera de estar trabajando recto. Si tienen detalles sus atletas, si tienen detalles en que el cuerpo se mantenga recto, un balón lo va a ayudar. O sea, no tengo balón, silla, en la orilla de la silla, se sientan, así como hice detalle con Sebastián en que monto la rodilla, también te ayuda, ¿sí? Eso nos ayuda demasiado en esa cuestión de trabajo del cuerpo recto, de mantener una estructura recta. Ok, también tenemos que hablar sobre la dirección, la dirección que debe de mantener el objetivo, ¿sí? En este caso, la dirección que debe de mantener las escápulas del arquero, ¿sí? Con dirección hacia el objetivo, completamente direccionado. Que se vea el ángulo, que se vea el podo, que se vean las escápulas direccionadas, colocando la flecha, ¿sí? Y darle velocidad a esa soltada. Esa dirección, si se fijan cómo empieza Sebastián, con las escápulas inclinadas hacia la izquierda, después hace su colocación, y luego las escápulas están direccionadas hacia la paca. Esa realidad es un gran trabajo escapular, es un gran trabajo de expansión, porque la liberación sale con una velocidad. Ok, otro punto muy importante de la expansión, pues viene siendo, como les dije, con el de Sebastián, y lo vamos a abrir con Valentín aquí, es obviamente el trabajo que mantienen las escápulas. Al estar trabajando, ¿sí? Y mantener ese trabajo junto, ¿sí? Ambas escápulas se mantienen juntas, y luego sigue su proceso de expansión. Este movimiento de expansión es un movimiento micro. No se percibe a simple vista, pero si ustedes quieren colocarle, como yo me coloco la espalda, papelitos, lo pueden apreciar. Se puede estar observando, y obviamente, tomarle una cámara al plano de la espalda, decirle, papá, mamá, hermano, amiga, amiga, grábame la espalda, mientras estoy aquí en el anclaje, y durante toda la liberación, para ver si mis ambas escápulas se están moviendo en dirección hacia el objetivo. Ok, este, vamos a ver el documento. Los ejercicios que se van a estar haciendo en este, en este, en esta clase del día de hoy, van a ser, a partir de hoy, van a ser diarias hasta el viernes, por así decirlo. Se hace hoy, se hace mañana, se hace el viernes antes de tener la sesión, y pueden continuarlo haciendo para, para posteriores entrenamientos, para poder mejorar en la cuestión de su expansión. El ejercicio, los escapulares, este, como vimos el video, obviamente, estar en el suelo, y empezar a cerrar y abrir espalda en posición de push-up, posición de lagartija, van a durar un segundo cerrado, un segundo abierto, y lo van a hacer 100 veces, diarias. Se tiene que tener la vista al frente como si es un push-up para que el cuerpo, perdón, para que la espalda se mantenga recta. La codera, en caso que no la tengan, este, me avisan para, para decirles cómo hacerla, o hago un video más tarde de cómo fabricar una. Y eso lo hacen, obviamente, con retención al anclaje, como lo vieron en el video de Sara. Y aguantar ahí tres segundos al momento de retención, con la cuerda barbilla-nariz, obviamente, 100 dax diarias. Se tiene que hacer con ese retardo, ese retraso, ese tiempo, ese periodo, porque hay muchos arqueros que hacen esto. Esto no te ayuda a nada, lo que te está ayudando es para que vuelva a hacerte efecto resorte. ¡Zoom! Se regreses. Las posiciones, con el arco o liga, aguantando tres segundos, y expandiendo, en este periodo, 100 dax diarias. Lo hacemos con liga o con arco, aguantando los tres segundos, expandiendo, obviamente, sin soltar. Aquí no dice con soltada, lo vamos a hacer 100 veces. Eso, en realidad, es una posición. Una posición no es aguantar el movimiento. Una posición es llegar, expandir mis tres, descansar. El otro son ejercicios con pelota gimnástica, como lo vimos en el video de José Luis, con liga o con arco, 100 repeticiones diarias. Obviamente, vamos a hacer aquí un retardo de tres segundos con expansión. Perfecto. Esto nos va a ayudar demasiado para hacer el trabajo y, obviamente, a mantener la postura, como lo vimos en el video de Sebastián, que tenía, en esa grabación no quiere decir que lo estaba haciendo mal todo el tiempo, solamente en esa, y obviamente grabé porque me interesó mucho, porque dije, es uno de los detalles que caen muchas personas. Entonces, eso es lo de la pelota o lo de la silla. Voy a poner aquí pelota gimnástica o silla, mantenerlo, el trabajo. ¿Ok? Quiero recalcar una parte muy importante, ¿sí? Y que quiero que les quede muy claro. La escápula, si yo soy un arquero derecho, yo no solamente voy a trabajar con la escápula derecha, voy a trabajar con ambas escápulas. ¿Ok? Ambas escápulas se tienen que, este, accionar para poder ejecutar un buen disparo. Aquí tenemos esa idea antigua, precaria, errónea, ahora, que solamente se trabaja con el jalón al momento de llegar al anclaje. ¿Sí? Ambas escápulas trabajan de manera, este, en equipos de manera sinérgica para poder lograr el objetivo de la expansión adecuada. Recordemos con lo de las canicas, ¿sí? Que ambas canicas, ¿sí? Pues obviamente generan demasiada más fuerza para poder trabajar. Aquí no me salió, obviamente, porque está inclinado. Pero ambas escápulas generan demasiada fuerza porque son dos. Tenemos dos motores. No podemos trabajar con un solo motor porque existe el efecto resorte como lo vimos en los videos. ¿Sí? Este, otra cosa que deben de saber, la expansión no va a ser eficiente si mi posición no es la correcta. Recuerden que en movimientos preparatorios, obviamente, eso nos ayudó, este, para que podamos tener la producción de fuerzas, que es lo que estamos viendo ahora, de manera correcta. Y para que después tengamos producción de fuerzas de manera correcta y después, que es momento crítico, que es la soltada, que es un tema largo, es un, este, nos tiene que salir bien. Pero en realidad, ese tema, ese proceso dura menos de un segundo. ¿Verdad? Aquí la expansión te dura aproximadamente de uno a tres. Movimientos preparatorios te dura aproximadamente de cero a cinco segundos. La expansión, la soltada, perdón, o momento crítico dura menos de un segundo. Y obviamente la sumatoria es la resultante de todo lo anterior. No es un proceso, no es una parte del proceso que se haga de manera consciente. Es el resultado. ¿Ok? Quiero, este, recalcarles de, del video, sobre todo de la cuestión de, de la, de las canicas, que nos va a ayudar demasiado a trabajarlo. Bueno, porque si no tenemos ese trabajo bien definido, o no tenemos ese concepto bien definido, que ambas escápulas nos ayudan a tener una mejor potencia, no, 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 se den la idea de que van a tener una buena ejecución, un buen grupo, una buena velocidad, y van a estar batallando, y batallando, van a tener muchos problemas después. El profesor se va a volver loco, su entrenador, y el arquero ni se diga. ¿Ok? Vamos a recapitular el video otra vez, para ver algunos puntos que tenemos que tener claros. Muy bien. Voy a tratar de, de explicar aquí con el simulador, de qué se trata con la expansión. Tenemos tres canicas, un carril, tenemos el resorte, voy a explicar cuál es la función, o la analogía de cada una de ellas. El resorte viene siendo, la carga de fuerza, que se tienen, este, en los músculos, ¿verdad? Pero, pues vamos a involucrar, la escápula uno, que la escápula uno, es la principal que agarra, en este caso, del brazo, donde se agarra la cuerda, y la escápula dos, es en realidad, el brazo, donde está el arco. Y la F, viene siendo la fuerza, y la flecha, de cómo va a salir, esa reacción, de la sumatoria. Quiero que quede claro, una cosa aquí, que la cuestión, de la escápula de arco, la escápula de cuerda, funciona para ambos hemisferios. ¿Sí? Eso, nos, nos ayuda mucho, en esa cuestión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, pues yo estoy hablando ahorita, con la derecha. Pero, pues decir, oye, yo soy arquero zurdo, pues obviamente, mi escápula, que es la derecha, ahora va a ser la escápula del arco, mi escápula izquierda, y la escápula de la cuerda. Quiero que tengan claro en eso, para que no se confundan. ¿Ok? La F, viene siendo la flecha, pero también viene siendo la fuerza resultante, que son de los temas, que vamos, que estamos hablando aquí. De fuerzas. Bueno, tenemos la energía principal, que es empuje de calor, y obviamente, si solamente tenemos calor, al momento de tener calor, y que la, y esa fuerza no sea junta, pues obviamente, la reacción de fuerza, va a ser mucho menor. Vamos a recalcar otro punto, aquí en el video. Un punto muy importante. El resorte, de una forma analógica, representa la carga de energía, que yo genero en un músculo. Por así decirlo, y yo tengo el conejo, y lo estoy haciendo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, es en realidad, si yo lo veo como el resorte, cada vez yo lo estoy presionando. ¿Ok? Entonces, esa es una energía que se está acumulando. En la expansión, la energía se acumula, para posteriormente explotar. ¿Ok? Eso quiero que quede claro. Nosotros estamos en las escápulas, en nuestra cuestión del trapecio, romboles, estamos acumulando esa energía, para después, ¡pum! se vaya dirigida hacia la flecha. ¿Verdad? Porque solamente tenemos una fuerza, por decir, una unidad, solamente tenemos el jalón. Pero, si tenemos nosotros, en realidad, la escápula, y la escápula 2, ¿sí? Tenemos, este, las dos energías, por así decirlo. Hasta queda E1, E2, dos energías. Se suman a la misma fuerza de reacción, y obviamente, esa fuerza de reacción, va mucho más allá. Vuelvo a otro punto aquí. Ambas escápulas, se juntan, cargan, sueltan. Lo que se está haciendo con la energía del resorte, es que ambas canicas, empiezan a presionar el resorte, empiezan a acumular energía, empiezan a generar energía, y explotan, esa energía. ¿Hacia dónde sale energía? El canal representa la dirección. ¿Hacia dónde? Hacia el pedazo, de botella de plástico que está ahí, que es el objetivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente, como le dice la física, masa por aceleración, es igual a fuerza. Entonces, si solamente tenemos, una masa, ¿sí? Que es, la escápula, número uno, y no tenemos la dos, que solamente nos está, estorbando, pues, obviamente, la reacción es menor. Pero, si sumamos las dos masas de fuerza, la escápula uno y la dos, que vayan a la misma dirección, o sea, generen energía y vayan a la misma dirección, la reacción es mucho mayor. Ahora, la pregunta del millón. ¿Se tiene que hacer gimnasio para generar más fuerza? ¿Quién me puede responder? Prenda su micrófono. No. 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 No, no, no. ¿Por qué? Si alguien sabe el por qué, prenda su micrófono. No. Lo que sucede, ¿puedo hablar? Lo que sucede es que, con la buena ejecución de la técnica, podemos dar un máximo de fuerza. Y si usamos el gimnasio, es para desarrollar mayor fuerza aún, ¿no? Pero, utilizando bien la técnica, usas la máxima capacidad de fuerza. Correcto. Una persona, que no ha hecho gimnasio, para poder aumentar su masa muscular, ¿sí? Puede que genere en realidad más fuerza resultante que una persona que lo haya hecho. Y vuelvo con uno de los detalles que se vieron en la clase pasada. La expansión, su significado es que, obviamente, el cuerpo o cualquier objeto, vaya incrementándose en todas direcciones posibles, como el universo, para ser más claro. que se mueve en la clase pasada. Y se mueve en la clase pasada. hay otro concepto, que dice que si un cuerpo, se mueve a muchas direcciones, incluyendo la fuerza, es vibración. ¿Sí? Entonces, nosotros en nuestro sistema, o sea, nuestro cuerpo, el tiro con arco, no podemos estar temblando, porque vamos a vibrar. Lo que dijo el profesor Antonio, de Perú, fue lo siguiente, que se está generando, la máxima capacidad de fuerza, con la ejecución técnica. Es correcto. Es correcto. Ahora, en la anatomía del tiro con arco, se están involucrando, varias cosas. En esas cosas, que se están involucrando, huesos y músculos. Ahora, ustedes me van a decir, que si esto, que es un hueso, si yo lo muevo, obviamente, genera, potencia, pero el músculo, es el motor de eso. Si mi músculo, tiene una capacidad, de fuerza, mayor por estarla ejercitando, pues obviamente, mi hueso, se mueve más rápido. Es más, pesado. Tiene mayor, fuerza resultante. Le entrega más energía, a la flecha. Aquí el chiste, es de entregar. Por eso, mi escápula, se mueve, la transmite, y esto, la flecha, se mueve más rápido. Y se tiene que fortalecer, se tiene que fortalecer, de manera específica. Este tema de expansión, aún no se ha terminado. Este tema de expansión, continúa, porque todavía no vemos ejercicios, que nos ayuden, a tener una buena expansión, y un buen, un buen trabajo escapular, y muscular, en la espalda. ¿Sí? Si nosotros, fortalecemos, las partes específicas, de la espalda, para una buena ejecución, de expansión, como lo dijo, y reitero, profesor Antonio, estamos utilizando, la potencia máxima, de nuestro cuerpo. Es correcto. Si está poniendo atención, profesor, lo estoy felicitando, porque se está empeñando, día con día, para entender. Excelente. ¿Conchago? Quiero recalcar, y una cosa muy importante, hay arqueros, y hay entrenadores, que le dicen a los arqueros, tienes que hacer, fortalecimiento, todo el cuerpo, etcétera, bla, bla, bla. Está bien, si está correcto, pero, si vamos a ser muy específicos, como el tiro con arco lo es, si podemos apreciar, estos puntitos verdes, que están aquí, el trapecio inferior, pues es un musculito, demasiado pequeño, que está ahí involucrado, o sea, es una parte, un área del músculo, que está pequeña, el dorsal ancho, es demasiado grande, ahora, si estamos haciendo remos, que vamos a hacer el ejemplo, remos con ligas, es importante, el dorsal ancho, para mantener la estructura, de la espalda recta, si no fortalecemos eso, no tenemos, como por así decirlo, unas vigas de acero, para mantener, nuestra casa, bien derechita, y después, vamos a estar, todos chuecos, ¿no? Cuando nos mantenemos, en una, periodo, de entrenamiento, específico, cuando yo como entrenador, le digo a mis atletas, ¿sabes qué? Tu escápula no está trabajando bien, el atleta debe saber, ok, debo trabajar escápulas, sí, escapulares, debo trabajar codera, ok, eso nos ayuda mucho, a entender, y comprender, y no perder el tiempo, de estar entrenando, otras cosas, que no nos sirven, ok, porque el tipo, porque le dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes un detalle de la expansión, profe, ¿puedo ir a correr? Sí. Profesor, ¿puedo hacer lagartijas, abdominales, lumbares? ¿Puedo hacer desplantes? ¿Puedo hacer levantamiento, peso muerto? O sea, ahí, en realidad, es uno de los detalles, y una de las problemáticas, de la comunicación que tenemos, entrenador-atleta, y también el atleta, y se lo recalco, a todos los atletas, que me están escuchando, en estos momentos, que es lo que te diga el entrenador, es lo que se tiene que hacer, no se tiene que estar ideando, no tienes que andar, cambiando la instrucción, si cambias la instrucción, con el simple pensamiento, de querer hacer, lo que tú consideras hacer, ya perdiste, no vas a avanzar. Quiero recalcar una cosa muy importante, pensamiento hombre-mujer, pensamiento mujer, es mucho más específico, que el de nosotros los hombres, ok, la mujer ejecuta, según la acción, que se le diga que tiene que hacer, avanza más rápido, nosotros los hombres, empezamos a idear, entonces, tenemos que escuchar al entrenador, que esa ejecución, párate de cabeza, es pararte de cabeza, y se acabó, porque estamos habituando, a nuestra mente, a trabajar esa instrucción, las escápulas solamente, perdón, las escápulas solamente, tienen un camino, que seguir, y este camino es hacia acá, no se van a otro movimiento, ahora imagínense, ustedes estar pensando otra cosa, en vez del ejercicio, que se tiene que hacer, pues ya le estamos dando, a nuestra mente, y a nuestro cuerpo, dos opciones, dos caminos, solamente tiene que ser uno, quedó claro, eso es muy importante, que se debe, de enseñar, y que se debe, de aprender, se es muy terco decir, es que también me falta, hacer trabajo, de tren inferior, piernas, cadera, ploma, lo que sea, para poder mantener, mi cuerpo, sí, pero tu detalle, importante, que se está viendo, pues obviamente, es la expansión, del tema que estamos hablando, mejor puede ser otro, es muy importante, que presten atención, a todas estas partes, de rompecabezas, que estoy enseñando, recuerden que lo que enseño, son partes de rompecabezas, para que ustedes después, unan, esas partes, y después digan, tengo detalle en esto, veo esa parte, la trabajo, la implemento, la mejoro, correcto, continúo, con mi proceso, sin modificación, de todas las partes anteriores, o posteriores a él, ¿por qué? Porque las partes anteriores, se puede decir, que es incorrecta, si a lo mejor, una ejecución, intermedia, en el proceso técnico, te esté, llevando la ruina, tu disparo, pero si se trabaja, el proceso posterior, a lo que se trabajó, automáticamente, se corrige, no te preocupes, ni por el antes, ni por el después, es por el ahora, ¿ok? Entonces, en la cuestión de la metodología, en la cual yo enseño, por pasos, por procesos, y toda la serie, de herramientas, que estoy enseñándoles, es algo, efectivo, yo no estoy enseñando técnicas, yo no estoy enseñando, la técnica de Chun-Li, yo no estoy enseñando, la técnica, de quién sabe quién, porque ese es un error, muy común, que tienen todos, y todavía, la mayoría no entiende, que el profesor, que salió, de quién sabe, de qué esquina del mundo, y llegó a tal país, y le dijo que hicieran esto, el atleta, o entrenador, que lo está escuchando, piensa, que es una técnica diferente, y la más actual, o la milenaria, y la infalible, no, es la misma técnica, la herramienta, que te está enseñando, eso es lo que cambia, son herramientas, de trabajo, ¿por qué? porque el mismo, es el mismo cuerpo de todos, difieren a por de tamaños, o lo que sea, de resistencia, de elongación, de fuerza, pero el mismo, la técnica es la misma, porque tenemos, las mismas partes, o alguien me va a decir, oye, a mí me falta un número, o me falta, a mí una escápula, bueno, ahí sería otra técnica, aplicada a ese cuerpo, ¿ok? Todas estas cosas, todas estas invenciones, o todo lo que se está haciendo aquí, no son cuestiones técnicas, son herramientas, para mejorar, mi técnica, ¿cuál es tu técnica? La técnica lineal, ¿ok? Esto es, técnica lineal, ir recto, la flecha viaja recto, estar alineado, respecto a la flecha, es técnica lineal, no hay una técnica, como les digo, de Chun-Li, o de lo quien sabe quien, no, es técnica lineal, herramientas, para esa técnica, técnica que aplican ustedes, técnica que se aplica, al compuesto que es lineal, ¿correcto? Eso nos ayuda, nosotros, vuelvo a recalcar, a mejorar, mi posición, a mejorar, mi movimiento, y a mejorar, mi producción, de fuerzas, ¿ok? ¿Alguna duda, que tengan ustedes, en estos momentos, pueden prender el micrófono, y con mucho gusto, los voy a explicar. ¿No? No. No. Ninguna. ¿Profesores, alguna duda? No. No. Santiago, ahora Jeremy, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien. Es un gusto saludarte, qué bueno que enseñas eso, pues me da gusto de ver que, en Latinoamérica, pues avanza todo el proceso, un gusto saludar a todos, para los que no me conocen, pues, soy la persona que trabaja mucho, con Santiago ahorita, de hecho, uno de los dueños, de los fabricantes, de las pacas, entonces, mucho gusto, y cualquier duda, estamos a la orden. Santiago, una, una pregunta, pues como tú sabes, yo creo que podemos hacer, un trabajo interesante, como soy licenciado, en preparación física, yo creo que, un día te voy a invitar, en el gimnasio, para que podamos hacer también, unos talleres, como estás haciendo con la canica, está súper bien, aprovechando mi lugar, para que podamos explicar bien, la, la, la repartición de las fuerzas, y todo eso, a mí, a mí lo que me, que me interesaría, no sé si, yo creo que, pues, como tú sabes, pues yo en Francia, en mi experiencia, el desarrollo que hace Guadachuri, lo conozco bien, pero, es que ahorita, están trabajando, también sobre, la transferencia de fuerza, cuando te estoy hablando, de eso, es para la repartición, de la fuerza, porque claramente, tú sabes que, pues, debido a la, al desarrollo, de los atletas, de alto rendimiento, y yo lo ve, que yo me fui a vivirlo, como tú sabes, ocho años, en la selección nacional, en Francia, también en Francia, tenemos claramente, la conciencia, que es el volumen de flechas, que hace, la automatización, que podemos llamar, bien, como la, el trabajo, propio y aceptivo, pero, también es que, tú tienes un módulo, donde vas a explicar bien, el trabajo específico, de las fibras musculares, porque, como los, como lo sabemos, tenemos, un trabajo, donde, la cosa, muy complicada, de nuestro deporte, es que, una parte, está trabajando, de manera estática, y la otra, está trabajando, de manera concentrica, y son fibras musculares, que se trabajan, de diferentes formas, y, por el trabajo estático, y, el trabajo, como de, de isolación muscular, claramente, no podemos, tampoco, ignorar, el trabajo, que se puede hacer, debido a cada, yo lo especifico bien, debido a cada, morforología, de cada persona, hay un trabajo, que se puede hacer, específicamente, en el gimnasio, claramente, lo que tú explicaste bien, y yo como, si me permites, como preparator físico, y especialistas, también en arquería, es, no negar, el trabajo muscular, en una, en un gimnasio, pero, claramente, la error, que se hace, en muchos gimnasios, en muchos, perdón, en muchos, preparación física, de un atleta, es que, bien poquitos, son especialistas, en arquería, y hacen un trabajo, general, que son, pues, levantamiento de pesas, y a veces, como tú lo dijiste, no optimizamos, el trabajo muscular, entonces, pues, yo te, yo te invito, con mucho gusto, a tener, pues, mi apoyo, en este aspecto, excelente, y, yo creo que está, está súper interesante, lo que se está haciendo, debido a tu trabajo, y la verdad, me da mucho gusto, de ver que, que está creciendo, todo eso. Muchas gracias, Jeremy, quiero que sepan, Jeremy, este, ahorita en México, apaguen micrófonos, por favor, trabaja actualmente, en México, trabaja en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, y con él, hemos estado haciendo, varios proyectos, y uno de los cuales, en realidad, es la cuestión de las pacas, hemos hecho pruebas, y pues, él es la persona, este, con la que él, me habló conmigo, para que esté interesado, en aportarles una paca, a cada federación, este, de Latinoamérica, para que la vayan probando, y hacer una retroalimentación, y posteriormente, de que si les interesa, pues obviamente, ya se tenga su contacto, obviamente, el contacto, enviérmelo, a mí, para yo, este, trabajarlo con, con Jeremy, y otra cosa que dijo Jeremy, él tiene experiencia, en selección nacional, en Francia, perdón, y él también, piensa igual, este, pensamos igual, en la cuestión, de la expansión, en el tiro con arco, en la cuestión, de metodología, de educación, los franceses, quiero recalcarlo aquí, porque yo no me he equivocado, y hasta él me lo demostró, los franceses, como Napoleón, ellos tienen solamente, una palabra, expansión, eso es su cultura, expandirse, en Francia, tienen un gran número, de arqueros, un gran número de clubes, un gran número de escuelas, ¿sí? por esa cultura que tienen, y obviamente, siempre se la pasan innovando, como hasta mi profesor Pascal, ¿verdad? que le gusta todo, la cuestión de innovación, y obviamente, lo comparto, así soy yo, así es Jeremy, comparte también, a diestra y siniestra, todo su conocimiento, él no le pone un pero a nada, él trabaja, este, de esa manera, yo trabajo igual, trabajamos juntos, para el beneficio del tiro con arco, otro punto que dijo Jeremy, muy importante, la especificidad en el tiro con arco, en la cuestión muscular, claro, hay muchos entrenadores, preparados físicos, en este, en este ramo, que solamente, te, te fortalecen el caparazón, o la parte interior, de la cuestión muscular, el movimiento, no, entonces ahí, dicen, oye, pues te ves muy musculoso, y te andas aflojando, ¿no? Ese es en realidad uno de los principales, este, problemas, que se tienen, en la cuestión de preparación muscular, Jeremy se adelantó en algunas cosas, en la palabra, transferencia de energía, sí, ahorita, aquí, ya hablando con Jeremy, yo primero estoy viendo, por así decirlo, los bloques, de posicionamiento técnico con fuerzas, y abajo, viene, la palabra muy grande, con un corchete, que se llama, transferencia, ¿dónde inicia la transferencia? ¿cómo evoluciona la transferencia? ¿y dónde termina esa transferencia de energía? ¿cómo voy a activar mis músculos? ¿cómo los estoy manejando? ¿cómo terminan esos músculos? para transferir esa energía a la flecha, ¿sí? Otra cosa que también habló Jeremy, es la cuestión de la morfología de los arqueros, cada, cada quien difiere, cada quien se tiene que trabajar de manera diferente, volúmenes diferentes de disparo, ¿el volumen aumenta la capacidad muscular? claro que sí, es una ejecución física, es una ejecución de fortalecimiento físico, que te ayuda, en cierto periodo de entrenamiento, cuando se tiene una posición, ya adecuada, empieza volumen, se empieza, a, especificar, ese movimiento, para empezarlo a hacerlo habitual, mecanizarlo, palabra correcta que dijo Jeremy, en sus palabras, mecanizar el movimiento, Jeremy, se adelantó muchos temas, que vamos a ver, durante todos estos cursos de aquí, porque, de un montón, todo eso, no vamos a entender absolutamente nada, Jeremy, puso atención al tema, dio en el clavo, dio lo que se va a ver, a futuro, ok, entonces, esos temas se van bien, estoy muy interesado, con lo que dijo Jeremy, a mí me gusta trabajar, y obviamente, para que todos tengan más información, y obviamente, vamos a ir trabajando con eso, con aspectos, en la cuestión de fortalecimiento, y especificación, en el tiro con arco, ¿sí? Entonces, quiero agradecer, este, muy importante, a todas las personas, este, voy a hacer la posible, de tener, poder estar en el curso, de la India, voy a hacer esa, este, gestión con Pascal, y obviamente, ya, obviamente la gestión de las pacas, para cada federación, nacional, que quiera involucrarse en eso, para tener ahí una, una prueba, y estarla trabajando, pues yo sugeriría, que se la diera a la persona, que esté en este curso, que tengan pruebas, y que tomen screenshot, de todo el curso que están haciendo, que lo van a aplicar, y obviamente, vamos a estar en contacto, la siguiente clase, va a ser el viernes, a las seis y media igual, para que estén listos, por mi parte es todo, y espero se encuentren, muy bien. Gracias, hasta luego, nos vemos, gracias, 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 gracias,